¡Hola, olita, vecinitos! Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Acónito y Luparia. Yo soy Beatriz Becifer y antes que nada quería daros las gracias porque ya hemos superado la barrera de los 200 suscriptores. ¡Mil gracias! En algunos canales que sigo, como por ejemplo los mangas de mi vida de Luca o los Jueves del Hambre, hacen primeras impresiones de Magda. Y la verdad es que me parece lo más lógico del mundo porque yo a veces pienso ¿Qué vídeos son los que miro más? ¿Reseñas o primeras impresiones? Y la verdad es que miro de todo, pero es verdad que cuando hay series que son muy largas me gusta saber la primera impresión de la gente a la que sigo para ver si me lo empiezo a comprar o no y entonces he dicho, ojo, vale, es que hay mangas que no sé cuánto van a durar o si van a durar muchos meses y a lo mejor la gente no quiere esperar a ver la reseña, sino que quiere saber antes si está bien o no. Entonces he decidido unirme al carro y hacer primeras impresiones de algunos mangas que me estén gustando mucho. Por eso mismo, hoy os voy a hablar de Handsome Girl de Wataru Yoshizumi. Fue la primera obra larga de Wataru Yoshizumi y se publicó originalmente en la revista Ribbon entre los años 1988 y 1992. La primera recopilación fue en 9 tomos y luego se hizo una posterior que fue en 5 tomos que es la que llegará a España gracias a Planeta Comic. Como curiosidad deciros también que hay un Nova que es del año 1991 pero que todavía no he visto, así que cuando termine de leer la serie espero verlo y ya os contaré si eso. Mio es una chica de 14 años que se dedica al mundo de la actuación, trabaja en una serie de televisión para adolescentes junto con su mejor amiga Aya, que además de ser actriz es ídolo, idol japonesa. Y allí conoce a Ichiya, que es el chico de la historia, que es un jovencísimo director de cine, o sea, jovencísimo, jovencísimo, que tiene 15 años. Y también va a ser ayudante de dirección de esta serie juvenil en la que aparecen Mio y Aya. Al principio Mio detesta a este chico porque una vez le dijo que era una mala actriz, pero claro, al final va cambiando un poco el tema. Y no digo nada más, porque si no en un show yo os contaría toda la historia. Como ya he comentado, este manga lo publica Planeta Comic, que es la editorial que ha publicado prácticamente todo lo de Wataru Yoshizumi en España, menos la serie de Ultramaniac. Es rústica, sin solapas, pero con sobrecubierta. Esta es la sobrecubierta. Y así es el tomo por dentro. Es en blanco y negro y no tiene ninguna página a color. En cuanto al dibujo se nota totalmente que es una de las primeras obras de la autora. De hecho fue justo la anterior que publicó antes de la mítica Mermelette Boy. Los dibujos están quizás un poco menos elaborados, el pelo está más desdibujado y no tiene tantos detalles, como por ejemplo veremos en Mermelette Boy y en obras posteriores de la autora. Pero sí que podemos ver ya el empeño que pone en el dibujo de los outfits de los personajes, por ejemplo. Es verdad que los personajes de Wataru Yoshizumi se parecen bastante. O sea, yo leyendo el primer tomo veía momentos en los que decía esta es Miki cuando era joven, cuando iba a primaria y este es Yu. Se parecen mucho a los personajes posteriores. Pero aún así tienen algo que les identifica y les hace únicos, a pesar de que sean muy parecidos. Wataru nos tiene acostumbrados a que sus obras destilen humor y aquí se nota también. Humor y romance, y es que Wataru no decepciona. Me da mucha pena que hayan tardado tantos años en traerla a España y creo que se va a convertir en una de mis favoritas de esta autora. Para terminar tengo que mencionar Reos Dayari, que son unas viñetas que tratan sobre la hermana de Mio y que, aunque es muy cortito, pues está gracioso. También viene a manera de epílogo una nota escrita por la actriz Aiko Sato sobre lo que esta obra significó para ella. Aunque, sinceramente, yo creo que lo que más me gusta que incluye este tomo, bueno, este tomo y todos los siguientes, que vendrán, serán las 100 preguntas a Wataru Yoshitsumi. No sé si sabéis que esta autora es muy hermética, apenas se conoce nada sobre ella, y aquí la hacen una pequeña entrevista que viene de esta manera a los laterales del tomo. Si eres fan de Wataru Yoshitsumi, no puedes perderte por nada, nada del mundo esta obra. Y yo creo que si te gusta el Sobrio manga, tampoco. Espero que os haya gustado este primer vídeo de impresiones, aunque bueno, si lo pienso no es el primer vídeo, porque ya hice un vídeo reseña de Mermelight Boy Little, que al fin y al cabo era una especie de primeras impresiones porque solamente habían salido los primeros cuatro tomos cuando lo hice. Que lo podéis ver por el canal, lo pondré en la descripción, supongo. Esto es lo que dice la gente, ¿no? Muchas gracias por estar ahí, nos vemos muy pronto. Decidme todo lo que queráis en los comentarios, siempre que sea bueno. Hasta muy prontito.